El vuelvo del amor Yo te veo siempre amor Estás ahí, siempre, sí Conmigo en mi mente, sí Quiero quitarte Quiero besarte Quiero sentir tu alma en mi ser Por eso baila conmigo Muy despacito, baila conmigo Muy despacito, baila conmigo Nena, ven conmigo ya Nena, pero siempre el amor ya Nena, tu sangre Mueve tu cadera Mueve tu cuerpo Muy sensuado Por eso vamos allá Por eso vamos allá Al final de la fiesta ya Ya sabes dónde vamos Ya lo sabes Ya lo sabes Ya lo sabes Baby Nena Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Discótica Te invito a un trago De tu mamá Uno, dos y tres No sé qué hacer ¿Tú me sigues? Vamos allá Eso Nena, nena, nena Nena, 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 nena Siguiendo el movimiento 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 Gracias.